Hola a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy, martes 19 de julio. Os quiero hablar de esta ola de calor que se está viviendo en toda la zona de, primero, la península ibérica, después Francia y ahora Reino Unido y que va a continuar extendiéndose por toda la zona de Europa durante estos días. El titular que hemos puesto a este vídeo, Apocalipsis de calor, no ha sido imaginación mía, sino que más bien han sido los meteorólogos italianos los que han dicho que es como una especie de huracán africano, así lo han llamado, esta masa de aire cálido que está entrando y que ha entrado ya desde la península ibérica, desde el norte de África hacia el interior de Europa y que le han puesto diferentes nombres, le han puesto Apocalipsis de calor y también le han llamado Apocalipsis 4800. Ahora os voy a explicar por qué le han puesto este nombre a esta ola de calor de Apocalipsis 4800. Como sabéis, desde el pasado 10 de julio fue cuando empezó esta ola de calor en la zona de la península ibérica, primero por la zona de Portugal, el suroeste español y poco a poco se ha ido extendiendo hasta tal grado que aunque en España es verdad que estamos acostumbrados en esta época del año a estas olas de calor, pero no por supuesto con esta intensidad ni con esta largura en el tiempo. Y como vais a ver, aunque ahora hay una pequeña tregua, unos cuantos días, dos, tres días que ha habido de tregua, sin embargo en España por lo menos en la península ibérica esto se va a mantener prácticamente hasta finales de julio. Observar ahora mismo el mapa que estáis viendo es donde hoy principalmente el pronóstico de temperaturas extremas es donde se localizan. Fijaros que la zona pues, la zona del levante español, la zona también del sur de Francia, también la zona del noroeste de Italia, luego prácticamente toda Francia, sobre todo como veis la zona también del norte de París, Bruselas, Ámsterdam, es decir los Países Bajos, pero observar que sobre todo el Reino Unido. Hoy os voy a mostrar las temperaturas que se registraron ayer en Francia, las temperaturas que se esperan hoy para París, para Londres, para Cambridge, las temperaturas que se esperan para el Mont Blanc en uno de los picos más altos de Europa. Verdaderamente vais a ver que la situación es sorprendente. Y deciros que desde el día 10 hasta el día 16 de julio en España ya se han registrado más de 500 personas fallecidas por esta ola de calor. Todavía no tenemos los datos del día 17 y del día 18. Como sabéis desgraciadamente bomberos y personas se han visto afectadas por esta ola de calor y han fallecido. Luego por lo tanto imaginaros la intensidad de esta ola de calor por esos golpes de calor lo que está originando en la zona de Europa y ya veremos lo que ocurre en Francia y en Reino Unido en estos próximos días. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de por qué esta situación? Bueno, en primer lugar mostraros hacia dónde se va a ir desplazando. Fijaros que para hoy se está en la situación, para mañana se desplaza hacia la zona de Alemania principalmente, luego después ya se va hacia la zona de Polonia pero con mucha menos intensidad y de nuevo regresa otra vez por el sur de Europa, como veis en la zona del norte de Italia, sur de Francia y de nuevo otra vez en la península ibérica. Quisiera deciros que de aquí prácticamente hasta finales del mes en Sevilla lo que se espera es que todos los días sean temperaturas de 40 grados para arriba, de aquí a finales de mes. Solamente hoy, solamente hoy la temperatura en Sevilla puede estar rondando los 38 grados, es cuando estará por debajo de esos 40, pero a partir de mañana de nuevo otra vez en toda la zona del sur de la península vuelve otra vez a intensificarse esa ola de calor, ya os digo hasta finales prácticamente del mes de julio que es hasta donde nos alcanzan los pronósticos. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, ¿por qué esta ola de calor? Bueno mirad, si nos vamos al mapa de presión, fijaros que aquí tenemos un anticiclón, aquí lo veis perfectamente situado en el centro de Europa, que ya sabéis que más o menos los anticiclones pues evidentemente tienen esta circulación, una circulación del viento en el sentido de las agujas del reloj y por lo tanto lo que está haciendo es que es un anticiclón que está bloqueado, bloqueado por zonas de baja presión que hay en la zona del océano Atlántico y por zonas de baja presión que están situadas también al este de Europa, al sudeste de Europa, que lo tienen un poco bloqueado como veis. Al mismo tiempo esto está generando pues que venga mucho aire cálido procedente de África y que está entrando pues por la península ibérica. Para que veáis un poquito la situación, mirad, si yo pongo el mapa de temperaturas, vamos a poner ahora el mapa de temperaturas a 850 hectopascales para que veáis más o menos cuál es la situación, pues aquí la tenemos. Fijaros que por ejemplo para hoy, ahí veis como nos encontramos, esta es la situación ahora, aquí tenéis. Aquí tenemos esta masa, esta masa de aire cálido, ahora mismo que está invadiendo toda la zona occidental de Europa, que es lo que le llaman el huracán africano. Como veis hoy principalmente esa masa de aire cálido va a afectar a la zona oriental de la península ibérica, toda Francia y sobre todo el Reino Unido y también Países Bajos, es decir, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, etcétera. Bueno, pues esa masa es la que se va a ir poco a poco trasladando hacia la zona del este. Esta es la que está generando estas temperaturas tan altísimas en toda la zona de Europa. De hecho, fijaros que los avisos, los avisos para hoy tenemos avisos amarillos, como veis en España, avisos naranja, avisos naranja prácticamente en toda Francia y fijaros en Reino Unido, avisos rojos, que es la primera vez en la historia que en Reino Unido se dan avisos rojos por altas temperaturas o por temperaturas extremas. Luego, por lo tanto, ese anticiclón situado en el centro de Europa con esa masa de aire cálido procedente de África que está situado ahora mismo en Francia y sobre todo en Reino Unido, es la que va a generar que hoy precisamente se lleguen a temperaturas de 41 grados, por ejemplo, en Reino Unido, es decir, temperaturas que nunca se han visto en esa zona. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación como estáis viendo? Bueno, pues vamos a ir viendo primero otros datos que quisiera mostraros. Por ejemplo, ¿por qué se le llama Apocalipsis 4800 a esta ola de calor? Bueno, pues miraros, si nos vamos ahora al mapa de altitud de congelación, este mapa es muy interesante, aunque veis aquí prácticamente que es muy homogéneo y muy irregular, pero mirad, si yo me voy, por ejemplo, aquí a Varsovia y yo marco en esta zona, me está indicando que en Varsovia la temperatura de cero grados, la temperatura de cero grados está situado a 3.200 metros de altitud. Esto es lo normal en Europa en esta época del año, es decir, en Europa lo normal es que en esta época del año, en la zona central de Europa, la temperatura de cero grados está a una altitud de unos 3.200-3.500 metros de altitud. Si yo me voy ahora a la zona del Mont Blanc, ya sabéis, es uno de los montes más altos de Europa, en los Alpes franceses, que está situado a 4.800 metros de altitud, por eso se ha puesto el nombre Apocalipsis 4.800. Bueno, si yo me voy al Mont Blanc, que es más o menos situado donde yo he puesto ahora mismo el cursor, resulta que la temperatura de cero grados para hoy va a estar situado alrededor de los 4.700-4.800 metros de altitud. Es por eso que se le ha puesto este nombre a los meteorólogos italianos de Alpes, a los Alpes franceses y a toda la zona de los Alpes, con una altitud de 4.800 metros donde va a estar la temperatura de cero grados. Algo insólito, que ya os digo que lo normal es que esté entre 3.200 y 3.500 metros de altitud. Para que veáis esta hora de calor, cómo está afectando, mirad, por ejemplo, este mapa de ayer. Quiero que veáis este mapa de ayer de Francia. Ayer en Francia, por ejemplo, en la zona de Nantes, la temperatura fue de 42 grados. Daros cuenta que en toda la zona del oeste de Francia, las temperaturas fueron entre 40, 41, 42 grados. Por ejemplo, en Navarra, ayer, temperaturas de 42 grados, 40, 40, es decir, temperaturas realmente tremendas para esta época del año en todas estas zonas. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, hoy? Bueno, pues vais a ir viendo las temperaturas que se esperan para hoy en diferentes partes de la zona de Europa Occidental. Por ejemplo, si me voy ahora a Meteo Blue, fijaros en el Mont Blanc, que bueno, aquí en el Mont Blanc hay que tener en cuenta que son temperaturas que son mucho más homogéneas y más regulares, es decir, aquí las temperaturas a estas alturas, no, que estamos hablando de 4.800 metros de altitud, la temperatura no cambia tan rápidamente como cambia en la superficie, o en temperaturas, en este caso, que están más cerca de la superficie del mar, ¿no? Pero fijaros, en el Mont Blanc, para que veáis simplemente cómo afecta todo esto, la temperatura media, la temperatura media de las máximas suele ser de 3, 4 grados bajo cero. Bueno, ahora las temperaturas que se esperan para el Mont Blanc estarían en 3, 1, 2, 4, 1, 3, 5 grados por encima de, como os he dicho, de cero grados, es decir, temperaturas que están por encima a 4.800 metros de altitud, temperaturas de cero grados por encima de esa altitud, luego por lo tanto es algo insólito. Quiero que ahora veáis, por ejemplo, en otras zonas, fijaros por ejemplo en París, hoy, lo que se espera, en París hoy se esperan 40 grados de temperatura, quiero que lo comparéis, para que veáis exactamente esta situación, quiero que lo comparéis con las temperaturas que normalmente son las normales en París, observar que en París lo normal es 26 grados de temperatura, en esta época del año, la máxima, estamos hablando que el promedio de las máximas es de 26, bueno, pues van a tener 14 grados más, por supuesto récord, récord desde hace ya no sabemos cuántos años, 30 años aquí, como mínimo 30 años tenemos aquí, récord de temperatura, por ejemplo, como veis aquí en París, con 14 grados por encima de lo normal, vamos a irnos ahora, por ejemplo, a Londres, para que veáis en Londres la temperatura que se esperan, en Londres se esperan 39 grados, la temperatura media de Londres para esta época del año es de 23 grados y se esperan unos 39, es decir, 16 grados por encima de lo normal. Si nos vamos, por ejemplo, a Cambridge, fijaros que en Cambridge le voy a poner la página, 41 grados se espera en esta población, si lo comparamos con el clima, pues aquí normalmente la temperatura también es de 23 grados, como estáis viendo aquí, pero va a ser 40 o 41 grados, es decir, 17, 18 grados por encima de lo que sería lo normal para esta época del año en esta zona. Pero quiero que veáis, quiero que veáis Sevilla, es para que veáis cómo esto, ni mucho menos en España, ha terminado. Por ejemplo, fijaros, si yo vuelvo a poner otra vez el mapa de temperaturas, vamos a ponerlo, mapa de temperaturas, tenemos el mapa de 850 hectopascales, es decir, es una temperatura en la que no se ve tanta variación de temperaturas por el paso del día a la noche, ¿no? Sino que vais a ver que es una temperatura más o menos más homogénea. Bueno, veréis que hoy en la zona occidental de España, bueno, pues las temperaturas empiezan a refrescar un poquito y esperemos que todos estos incendios que están arrasando prácticamente, Portugal ahora han arrasado, la parte occidental de la península ibérica, en Francia, fuegos e incendios como nunca se han visto, bueno, pues esto va a continuar para los próximos días. Fijaros que de nuevo otra vez para mañana miércoles, fijaros cómo la temperatura a 850 hectopascales, es decir, a 1500 metros de altitud, vuelve otra vez a subir mucho en toda la zona del interior de la península ibérica. Si seguimos para el próximo jueves, fijaros que esta situación se empeora, es decir, vuelven otra vez las temperaturas a ser mucho más altas. Seguimos para el viernes, seguimos para el sábado, seguimos para el domingo y observar que la situación en la península ibérica es de otra nueva ola de calor que se une a la que ya estamos experimentando durante estos pasados días del 10 al 16 de julio. Luego, por lo tanto, simplemente son dos días de tregua lo que ha habido. Quiero que veáis en Sevilla las temperaturas que se esperan, es simplemente un ejemplo, un ejemplo único, no único, sino un ejemplo que os pongo para que veáis más o menos lo que pueda pasar en prácticamente toda España. Fijaros que hoy en Sevilla 38 grados, mañana ya 41, después 40, 42, 44, 44 para el fin de semana de nuevo y si seguimos así, pues 45 para el lunes, 44 para el martes, 43 para el miércoles y así sucesivamente. Como veis, evidentemente esto no ha terminado ni mucho menos, por lo tanto muchísimo cuidado porque si ya llevamos 500 personas fallecidas por esta ola de calor, pues esto va a continuar durante todo el mes de julio, así que por lo tanto muchísimo cuidado a todas las personas que trabajáis en el campo, las personas que trabajan en las ciudades, también como hemos visto casos de personas que han fallecido desgraciadamente por estar trabajando a pleno sol en las horas más cálidas, en este caso, del día y por lo tanto, pues mucho cuidado porque como estáis viendo, esta ola de calor ni mucho menos ha terminado y todo lo que nos indican los mapas, como estáis viendo ahora mismo aquí ya, de temperatura en superficie, no es que sea solamente como estáis viendo en Sevilla, sino que una vez más toda la zona de Extremadura, de nuevo otra vez temperaturas altísimas, también el Valle del Ebro, es decir, esto va a continuar como estáis viendo sobre todo el sábado y el domingo, mucho cuidado sábado y domingo, con temperaturas de nuevo de 44-45 grados en todo el suroeste español. Gracias por seguirnos, espero que como siempre tengamos mucho cuidado con estas temperaturas y bueno, pues nos vemos en próximos vídeos.